¡Oye! ¡La boca de Chihuahua! ¡Ay! ¡La tropicaba! ¡Ese la... ¡La boca de Chihuahua! ¡Y lo que quiero! ¡Ey! ¡Mira! Si es un procurador, no lo sabemos, no es Siena. Yo fui respetuoso, que el productor nos hiciera. Pero mira, no estamos ni en el distrito federal, ni en Chihuahua. Aquí estamos en Jalisco, que Jalisco se parte de la madre. ¡A huevo! ¡Parte de acá! ¡Fue lo respeto de los secretarios! ¡Te reto a una lucha, a una pelea, para ver quién es suerte a mí! ¡Chihuahua! ¡Sin tantas canto, cacuachas de su madre! ¡No mames! ¡En fuego! ¡No mames! ¡No mames! ¡Fue lo respeto de los secretarios! ¡Fue lo respeto de los secretarios! ¡Fue lo respeto de los secretarios! ¡No mames! ¡Puena! 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 ¡Me estás acabando, fiscal! ¡Vale, Pedro! Un regalador de esta lucha fuera del programa, Coto Neo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!